para los botes este bote es adentro como un restaurante mira que bonito me hizo así, es muy elegante que bonito muy muy bonito hay que hacer este, hay que hacer booking para para un día especial que es bonito se llama llegar arriba hay el teléfono les acerca los días especiales de año muy bonito muy bonito este es otro bote que se llama arriba aquí es que bonito hoy día si nos hemos pasado mirando botes de diferente forma de diferente tamaño muy bonito un día muy bonito excelente también hay otro bote también de diferente también es otro el de que es otro bote estamos mirando por acá nah no 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 nos vamos ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.